Estamos con Ingrid Roldán y bueno pues una sorpresa muy agradable encontrarla en el padel y que nos pueda comentar justamente eso, da un paso del fitness donde siempre ha sido conocida y bueno pues muy exitosa al padel, que nos pueda contaros esta historia de por qué, cómo se da y hablar un poquito de esto. Bueno, en realidad hay que acordarse o más bien ver que el fitness es como un tipo de entrenamiento general para cualquier disciplina deportiva, entonces uno cuando hace pesas realmente le ayuda, tiene una base para cualquier disciplina ya lo que toca es digamos entrenar otro tipo de cosas, el salto fue porque bueno yo estoy escrita en un club donde hago de hecho frontón y empezó a venir el tema del padel, me llamaron, me invitaron a jugar y me gustó muchísimo porque me gusta también el deporte de raqueta, tal vez no soy muy, muy buena pero es cuestión de entrenamiento, es muy bonito, es muy dinámico y se hacen muchas amistades, realmente es muy bonito. ¿Cuándo inició todo esto para Ingrid Roldán? Esto inició hace unos meses atrás, hace unos 5 o 6 meses atrás, empezó cuando yo empecé a hacer contacto con el presidente actual de la, que ellos llegaron a frontón, el presidente y vicepresidente, me invitaron a jugar y me parece un deporte muy lindo, no es tan exigente como tenis, es muy divertido, no exige tanto como el tenis y creo que para cualquier persona es excelente deporte. Se dice y tradicionalmente y en este caso a nivel internacional lo definen como un deporte adictivo, ¿por qué lo consideras en tu experiencia de que sea de esa forma? Bueno, primero porque como te digo no es un deporte que es tan exigente como tenis, ¿verdad? que es más área la que se tiene que recorrer, dos, es en parejas y cuando es en parejas se reparte más la actividad, ¿verdad? Y es muy bonito porque se conviven mucho con la gente, el deporte y el ambiente es muy bonito, la gente tiene mucho convivio, hay mucha amistad, a mí me gusta mucho este ambiente. Y la gente que está metida en esto, la gente que ya ha competido en otras ramas, pues se les hace más fácil, es más, como yo diría que es más social, esa es la palabra. Es competitivo porque te puedo asegurar que ninguno de los que están aquí están porque simplemente todos son muy competitivos y siempre está esa parte competitiva pero sobre todo la parte social. Bueno, y es tanto la forma en que te ha apasionado que incluso estás dentro de la federación como tal, pero no me estaban contando. Sí, correcto, me llamaron a la federación, me gustó mucho, me gusta ser parte de algo nuevo porque el padel es nuevo en Costa Rica, sé que va a subir bastante, ha tenido mucho auge en muy poco tiempo, se nos han unido muchos tenistas de muy buena calidad y pues bienvenido todo el mundo, como les digo es muy fácil, pueden venir, llevar clases, cualquiera lo puede hacer, no es tan exigente físicamente, así que no tienen que preocuparse porque tengan cierta edad o porque no hagan mucho deporte, yo creo que todo el mundo es muy bienvenido a hacer este deporte. Gracias.